A una reunión donde estaban precisamente los militares, los marinos, el señor gobernador, el secretario de seguridad, estaban los cinco municipales, estaba el CICEM, estaban bastantes funcionarios federales, una junta de cinco horas, donde se ve la coordinación entre los mandos altos. Sí se ve, yo lo atestigué, de que se están poniendo de acuerdo. Pero ¿de qué sirve que se punten? Pues si los resultados. Aquí la preocupación es resultado, pues ustedes y yo nos podemos juntar a practicar todos los días, pero si no damos resultados, de nada sirve las juntas. La ciudadanía ya no puede aguantar. Estamos responsabilizando al señor el gobernador, estamos responsabilizando a los diputados locales y sobre todo al gobierno federal, porque para todos nos dicen que no hay recursos, para todos nos dicen que las leyes se tienen que esperar porque hasta que pasen las elecciones de junio, o sea que se cree la sociedad porque los políticos están más interesados en los resultados de las elecciones de junio de este año. No se vayan, están entendiendo leyes. Los militares ya no quieren salir a las calles, se les está exigiendo salir a las calles, pues no quieren porque ya nos estamos metiendo al voto, porque no tienen sus derechos, porque no ha pasado la ley. Y la ley está detenida. Yo voy a pasar la palabra al...